¿Nombre? Lalo Salmerrón ¿Profesión? Soy profesor de Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia ¿Tu lugar favorito? Granada Básicamente cualquier calle del Albaicín que de Aldarro ¿Tu canción preferida? Cualquiera de los planetas ¿Tu mejor hábito? Soy bastante constante y no me he hecho atrás por retos de la vida diaria ¿Una cosa que estás aprendiendo? Bueno, por cuestiones profesionales de un nuevo proyecto me toca ponerme las pilas con inteligencia artificial, su historia, algoritmos ¿Un libro que recomiendes o te ha influido mucho en tu vida? Todos los que leo, no me gusta identificar uno Si me pongo en el lugar de Lalo Adolescente, cualquiera de Paul Auster por ejemplo, cuando leía un poco más de narrativa Ahora, el más reciente que tengo de este verano un libro se llama Patogenesis en inglés de Jonathan Kennedy No tiene nada que ver con mi disciplina pero bueno, es un repaso a la historia pero desde el punto de vista de la biología de la historia de la humanidad y como los gérmenes han contribuido al desarrollo de las civilizaciones y es algo que en la medida que contrasta tanto con cómo nos enseñaron la historia con esta visión más social más alejada de todo lo que ver con la biología me gustó mucho ¿Y una frase que te inspire o te defina? Pues igual, lo siento pero no creo que una frase sea capaz de resumir es una concepción simbológica si quieres Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de EduHacking En este episodio veremos junto a Lalo Salmero el debate sobre cómo la lectura en papel y la lectura en digital influyen en nuestra comprensión lectora Lalo Salmero es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad de Valencia Desarrolla su investigación desde la Unidad de Investigación en Lectura y aborda temas clave como la comprensión lectora digital los efectos de la digitalización en la lectura y la lectura crítica en Internet A lo largo de esta conversación definimos de manera integral qué es la comprensión lectora más allá de la simple decodificación de palabras También nos adentramos en el conocido efecto de inferioridad de la pantalla Exploramos algunas de las principales hipótesis que intentan explicarlo y discutimos los desafíos que enfrenta la investigación en este campo Además, hablamos sobre la dificultad de establecer una edad ideal para que los niños y las niñas comiencen a leer en dispositivos digitales También sobre la importancia del autocontrol el impacto de las distracciones internas y externas y destacamos algunas áreas de interés para aquellas personas interesadas en investigar más sobre el tema Sin duda, esta entrevista está cargada de profundidad y análisis crítico desafiando muchas de las narrativas que encontramos en los medios de comunicación y en redes sociales Antes de dar paso a la entrevista te recuerdo que puedes formar parte de la comunidad de EduHackin de dos maneras Una, uniéndote a su canal de Telegram y la segunda, suscribiéndote gratuitamente a mi lista de contactos de EduHackin Al estar en esta lista cada sábado a las 10 y cuarto recibirás un correo con historias breves y reales llenas de consejos prácticos para mejorar tu relación con la tecnología tu bienestar tu manera de aprender la gestión del conocimiento y otros temas clave que son habituales en EduHackin Además, accederás a contenido de formaciones exclusivas y serás el primero en enterarte de las novedades Para suscribirte en esta lista simplemente sigue el enlace que aparece en las notas del episodio o visita joseluisserrano.net Y ahora sí, vamos con Lalo Salmerón Muy buenas Lalo Bienvenido al podcast de EduHackin Muchísimas gracias por aceptar la invitación y antes de nada te quiero dar las gracias también por una cosa que hiciste con Esperanza que es profesora y ha sido porque ya ha terminado su trabajo fin de máster y es que Esperanza se puso en contacto contigo le recomendé que contactase contigo para solicitar información sobre tus líneas de investigación y quería empezar así el podcast para hacer ver a la audiencia de muchas veces el trabajo que hacemos muchos investigadores en ayudar a personas que directamente no conocemos así que nada vaya por delante ese agradecimiento y por supuesto que has sacado un hueco en este mes de septiembre tan complicado Gracias José Luis es un placer Bueno, vamos a hablar de uno de los temas que para mí me genera más matices que es sobre la comprensión lectora y este debate que va para largo, imagino que es sobre leer en papel leer en digital pero antes de nada me gustaría que nos hicieras una definición del concepto de comprensión lectora porque parece que es sencillo pero tiene como varias partes varios niveles que alguna vez te he ido escuchando decir y que creo que es muy importante entender realmente qué es la comprensión lectora Es una pregunta esencial para entender cómo está evolucionando el campo y el problema como muchos conceptos de la psicología o en este caso disciplinas afines es que ha evolucionado mucho y en los últimos 20 años muchísimo, diría Si tenemos que definir lectura o comprensión lectora como lo definiríamos en los 90 y como me atrevería a decir que gran parte de la población entiende básicamente es el proceso a partir del cual los humanos extraemos significado de los textos y a partir de ahí podemos indagar un poco más qué tipo de procesos exactamente qué se requiere qué tipo de aporte por parte de la persona en términos de vocabulario conocimiento de estructuras textuales conocimientos previos pero bueno básicamente esa es la visión generalizada el problema es que no es una visión que recoja toda la complejidad que recae sobre sobre este constructo de comprensión lectora y no nos explica muchas de las cosas que hacemos en el día a día con lo cual ya desde el año 2000 sobre todo impulsado por programas como PISA y similares hay una tendencia a ampliar nuestra visión sobre realmente qué es la comprensión lectora y ojo esto no es una cuestión simplemente teórica de cuatro expertos que se reúnen en París a decidir sino que luego tiene implicaciones prácticas en el sentido de que bueno qué vamos a enseñar dónde vamos a poner ese esfuerzo en la educación con lo cual en esa evolución pasamos de una visión un poco más monolítica que hace referencia simplemente eso tu habilidad para conocer las palabras y saber de qué va a una visión que engloba diferentes dimensiones lo más interesante pero bueno podemos indagar otras es qué hago realmente con esa información la entiendo le doy significado bien pero no solo eso cuando leemos en el día a día como adultos bueno la leemos y luego hacemos algo y si ese algo por ejemplo si tengo una malestar pues me duele la cabeza y las rodillas miro internet y para qué pues para decidir si hago algo me tomo alguna infusión o directamente voy corriendo al hospital es decir no solo vale con entender sino que luego voy a hacer algo con esa información pero ojo como sobre todo en el siglo XXI y con los medios digitales que esta es una de las dimensiones añadidas no me puedo fiar de todo porque sabemos que el contexto actual digital está lleno de información de poca calidad no tenemos que hablar de extremos como las fake news pero hay mucha información pues sesgada generada simplemente ya no por gente que no sabe sino directamente por algoritmos cuyo único propósito es que cliquemos no informarnos y no asegurarse de la calidad ahí entra una nueva dimensión y es que ahora vale no solo tenemos que entender para poder usar la información sino que tenemos que ser capaces de evaluar esa información y decir bueno esto no vale me fío no me fío debo seguir buscando para luego tomar esa decisión con cual ya ampliamos la visión de la comprensión no solo a la visión de la persona sola leyendo para enriquecer su propio mundo sino para poder actuar como ciudadano informal luego hay otras dimensiones está la dimensión que le ha dejado caer la dimensión de medios pues claro la concepción que tenemos en lectura en los 90 básicamente no incluía nada digital básicamente porque no había pero una vez que introducimos los dispositivos digitales a partir de los 90 en la lectura pues claro nos demandan otra serie de habilidades como navegar por hiperenlaces como ser capaces de ignorar tanta información pues un poco ser capaces de navegar en ese entramado de sobreabundancia de información luego integrarla todavía porque a diferencia del pasado donde acceder a un libro pues ya te costaba aunque solo fuera ir a la biblioteca pero bueno a cambio lo tenías todo condensado y el autor pues había hecho ese esfuerzo por integrar un conocimiento complejo de forma empaquetada en secuencia por capítulos de tal forma que como lector pues te lo daba iba guiando en esa construcción del significado ahora no ahora como cada vez tendemos más a dar información en pequeñas piezas imágenes vídeos te toca a ti como lector integrar y desde la concepción actual de la lectura pues también se consideran estas otras habilidades como navegar integrar antes de ser crítico con la información como ya propias de comprensión es decir que ya no para ser considerado un buen lector en el siglo XXI ya no solo vale con que seas capaz de leer y que conozcas la palabra que te está leyendo en el texto sino que también implica todo eso más allá me parece vital esta explicación y yo creo que va a ser una entrevista de letra pequeña porque no es tan fácil decir a la ligera así abiertamente que es mejor leer en papel o en pantalla creo que esa pregunta ya de entrada está mostrando bastante carencias en entender todo lo que hay detrás que es un asunto bastante complejo que no difícil sino complejo porque es muy holístico y hay muchas cosas ahí que matizar la primera de ellas y sé que es una pregunta complicada para alguien que le gusta ser preciso los estudios y demás pero según tu percepción o si existe el dato genial pero de los estudios que se están publicando por ejemplo en los últimos 3-5 años ¿te atreverías a decir un porcentaje de estudios que está utilizando esta definición de comprensión lectora más compleja holística? porque claro depende de la definición el estudio luego coge otra dirección yo diría yo diría que es minoritario a día de hoy haría una distinción entre lo que son publicaciones del ámbito científico donde nos lo has dejado caer somos por definición los científicos tenemos esta manía de querer controlarlo todo utilizar medidas súper precisas y eso no viene de la nada una medida súper precisa viene de esfuerzos previos de validación de fiabilidad etcétera etcétera con lo cual no es ah quiero hacer esta investigación voy a hacerla ¿no? pero ¿con qué medida? ah no disponemos todavía de mi vida pues no puedo hacerla no sé en términos numéricos un 5% depende del área un 1% si te vas a psicolingüística revistas más tradicionales pues dislexia y da ni de cuantos un 0% todavía se mantiene esa visión más clásica incluso mucho más simplista de no no leer es simplemente acceder al significado de una palabra concreta por esa tendencia que tenemos los científicos de querer controlarlo todo pero luego si nos fijamos por ejemplo los programas de evaluación internacional que ahí ya sería otra dimensión ahí hay científicos también ojo no es que lo haga lo que será OCDE o el Ministerio de Educación de Estados Unidos vaya por libre pero ahí claramente cuando escuchamos datos de PISA de PIRLS de otros programas de evaluación educativa ahí sí claramente la concepción yo diría que el 90 y mucho por 100 otra cosa de los de España eso está por ver si es que aquí tenemos pero bueno eso es un hándicap que tenemos como país falta de tradición en programas de evaluación sobre educación pero en si cogemos PISA PIRLS en AIPS en Estados Unidos el equivalente en Australia 100% utiliza esta visión más holística como has definido interesante me ha sorprendido que haya esas dos formas de encontrarlo y que en la investigación tengamos ese porcentaje tan bajo pero esto hay que tenerlo en cuenta para cuando alguien quiere interpretar un estudio o incluso cuando quiere interpretar una noticia que ha salido ya está esa noticia está ya ultra procesada partiendo de una materia prima que ya en la definición del concepto pues tiene limitaciones y esto es es importante antes de entrar luego te quiero preguntar por recomendaciones prácticas pero esto es fundamental tenerlo en cuenta ya por ir avanzando poco a poco y habrá que matizar muchas cosas pero cuéntanos qué es eso del efecto de inferioridad de la pantalla y qué hipótesis se vienen manejando son dos cuestiones que claramente hay que diferenciar porque mi impresión es que cuando hablamos de ese fenómeno inmediatamente la pregunta es ¿por qué? y cuando no tienes una respuesta clara entonces ya no me vale no, no a ver en ciencia funcionamos así tenemos un fenómeno que está bastante bien descrito y que al menos con las herramientas que contamos de las más poderosas en ciencias sociales que son los metanálisis y otras como las grandes bases de datos tipo PISA y PIRLS hemos identificado un fenómeno muy claro básicamente lo que viene a decir es que ante una situación donde un estudiante lee un texto bien en papel o su versión digital aquí hay un primer condicionante no hablo de vídeos y perlaces porque entonces no sería equivalente y ante esta situación lo que encontramos es que con pruebas de comprensión lectora tradicionales el estudiante que ha leído en papel comprende un poquito mejor y esto es importante lo de poquito más que comprende mejor sí en términos estadísticos pero es un poquito en términos de magnitud pues estaríamos hablando de pocos unos pocos meses de escolaridad tampoco es poco si piensas en que la lectura a diferencia de otras materias es algo gradual y es algo acumulativo entonces uno puede pensar vale si yo ahora comprendo un poquito peor vale para una decisión concreta para un texto concreto a lo mejor me da igual pero claro si eso le doy a la máquina del tiempo le digo esta semana comprendo un poquito menos comprendo un poquito menos quiere decir que capturo un poquito menos el significado de palabras complejas soy capaz de inferir relaciones complejas perdón no soy tan capaz de establecer esas relaciones complejas de que el texto me sugiera alguna analogía con algo que ya sé y todo eso al final se va acumulando esa es una hipótesis en un desarrollo peor de esa competencia electoral ese es el fenómeno ahora cuando tratamos de responder al porqué ahí ya nos encontramos en un torno más especulativo pero bueno a día de hoy una de las hipótesis más no diría aceptadas pero bueno al menos que más interés suscitan que más se está investigando es esta idea holística por ser tu palabra concepción del medio que es partimos de una situación donde la sobreabundancia de información ya no nos permite establecer un tipo de relación con el texto como el que teníamos hace 30 años o como el que tiene no sé un abuelillo que todavía no tenga acceso a internet que simplemente su exposición al texto es cojo el libro me encierro y tranquilamente toda mi atención va hacia el texto no eso ya no existe ahora mismo los niños cuando su primera posición al texto a las palabras escritas es sobreabundante enseguida que clican algo tienen más información a medida que se introducen las redes sociales hay más y más con lo cual hay dos formas de aproximarlo o bien solo te quedas con un mensajito y corres el riesgo de que todo lo demás lo ignoras y eso pues no nos gusta porque queremos somos personas que queremos haber más y queremos estar al día de todo o que es lo que ocurre al final acabamos adoptando un tipo de hábito que llamamos superficial pero superficial no en sentido negativo sino superficial en sentido de que te permite abarcar mucho pero claro a costa porque tenemos un tiempo limitado y una energía limitada a costa de profundizar poco entonces en vez de leer una noticia pues como hace por poner un ejemplo coges una estoy pensando en una persona pero voy a poner un nombre coges un abuelo que no tiene acceso a internet y que todavía compra el diario en papel lee al final seis noticias al día pero la lee en profundidad es capaz después de leer cada noticia pues se para reflexiona lo comenta con su gente y ha podido profundizar en pocas noticias sí a lo mejor no sabe de todo no sabe la última tontería que pasó pero a cambio ha podido profundizar y al revés un usuario estándar que lea el periódico a través de redes sociales a lo mejor ha tenido exposición a 100 noticias de hoy pero que son básicamente 100 titulares con lo cual sí sabe un poquito de todo pero al final no sabe de nada y ese no sabe de nada quiere decir que no es capaz de elaborar de integrar de conectar con su conocimiento previo que son los procesos clave en la comprensión lectora eso cuando lo ponemos en marcha bueno ahora tienes que en una tarea de comprensión para el cole pues ahora tienes que comprender este texto si tú ya traes ese hábito esa mentalidad hacia el texto digital no es que el texto digital no tiene nada malo de per se pero es la actitud ese hábito con el que nos enfrentamos al texto digital ese hábito más superficial el que pensamos que nos haría pues ser más nos distraemos más pero sí nos distraemos más porque en ese procedimiento superficial pues es más fácil que venga pues ahora cambio 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 de titular cambio a otra noticia cambio no indagamos tanto y como consecuencia pues al final acabamos comprendiendo peor ahí yo entiendo que podríamos concluir como que activamos una especie de relación diferente casi de forma automática en el contexto digital que hace que esa lectura sea más superficial y claro ya aquí yo creo no corríjame ahora pero también habría que empezar a matizar porque claro cuando hablamos de concepto de pantalla es que no es lo mismo un libro electrónico que leer en pantalla en un móvil en una tableta o en un móvil o leer un pdf un artículo científico por ejemplo o leer en redes sociales o leer en artículos de blog ¿crees que esto en los estudios se está diferenciando? porque claro los estudios sobre este tema de hace 10 años pues muy probablemente se hayan quedado obsoletos porque ahora tenemos otro tipo de tecnologías y formas de mostrar la información digital entonces ¿crees que de los últimos 5 años 3 años ¿crees que los estudios están matizando correctamente esta cuestión? A ver si no hay esta tendencia que decía que comentaba pues claro definición de la ciencia y sobre todo una ciencia como ciencias sociales donde no abunda el dinero nos vamos a un ritmo y a un ritmo muy concreto que no es el ritmo que marca el desarrollo tecnológico que va a otro nosotros vamos en 600 y ellos van en Ferrari o ellos o no sé dentro de ese área con lo cual cuando aquí estás analizando te pongo un ejemplo con una de las herramientas más potentes que tenemos en ciencias sociales también en ciencias médicas son los metanálisis que a todo el mundo le sonará pues cuando alguien toma una pastilla no es porque el laboratorio de Bayer en Munich haya decidido que es buena hay una serie de pruebas en diferentes laboratorios de todo el mundo que se van acumulando y a medida que esos estudios se publican ya ha pasado un tiempo otros laboratorios cogen esa evidencia y la sintetizan estadísticamente para ver esos matices de bueno en un país pues con estas características funciona a lo mejor con otra población no vale todo eso claro ahora hablamos de de investigación que a lo mejor si era puntera pues hace cinco años hasta que te llega y tú puedes sintetizarla y se publica el metanálisis han pasado siete o ocho años con lo cual un ejemplo lo tenemos en nuestro laboratorio cuando hicimos ese esfuerzo de sintetizar en aquello que sabíamos sobre estudios de papel y digital en un proyecto ahora ya pues hace casi diez años empezamos publicamos el metanálisis en dos mil dieciocho pero recogíamos estudios del dos mil al dos mil dieciocho no te queda otra porque como si solo coges el dos mil diez no tienes información con lo cual estadísticamente no hay por donde cogerlo vale pues la primera crítica que y ahí encontramos ese efecto de inferioridad la primera crítica de que nos encontramos era bueno pero es que claro en realidad vosotros habláis de ordenadores ya nadie lee en ordenadores de esto de sobremesa ahora todo el mundo lee en tablets ya que leo al final el ritmo el ritmo es este por cierto hicimos ese segundo metanálisis y dijimos venga pues vamos a lo de las tablets que lo publicamos hace poco y ahí sí que acotamos vale solo estudios papel versus tablet o ebook y de nuevo salió un pequeño estadísticamente fiable efecto de inferioridad también de la tablet pero claro tenemos que convivir con esa idea si queremos ser rápidos lo tenemos muy claro en la pandemia se vio tú quieres generar un avance científico rápido pon dinero y quita trabas administrativas todo lo que nos es un poco indagar en lo más aburrido a lo mejor para el público pero cuando uno pide un proyecto desde que tiene la idea que ha identificado que hay un problema social que hay que descubrir hasta que lo escribes en el ministerio la Unión Europea te da la financiación pues ahí ya han pasado año y medio si tienes suerte que te lo hayan concedido ahora desde ahí empiezas normalmente los proyectos son de 3-4 años te han pasado 5-6 años entonces aquí puedes haber pensado pues no sé ahora está de moda las redes sociales y suicidio venga me pongo pero claro de aquí a 6 años vente tú a saber si Instagram ha decidido cambiar los controles de acceso o lo que sea yo es que no soy muy optimista en ese sentido pero repito ya sabemos cómo hacerlo y en la pandemia se hizo se quitaron todos los controles burocráticos se aprobaban proyectos de una semana para otra pero fue la única forma que tuvimos de conseguir una vacuna en corto tiempo a día de hoy seríamos incapaces con los ritmos actuales con lo cual es una pregunta trampa que no podemos tampoco pero sí evidentemente el matiz es importante yo soy bastante pesimista porque en el sentido que creo que es algo generalizado que no podemos no pues en los blogs sí funciona si hay redes sociales no pero en Wikipedia sí no creo que funcionemos que el efecto sea a ese nivel pienso que aunque esto es una hipótesis por supuesto pienso que la dinámica de interacción que tenemos con los medios digitales es algo mucho más global no es algo que de repente entro en un blog y ya me cambia mi forma de de aproximarme quizá mejor la leía en un estudio que habían comprobado o visto que cuando se comparaba la lectura en papel con lectura en libros electrónicos que no tienen acceso a internet o bueno tienen un acceso a internet muy limitado que no tiene aplicaciones esa parte de distracciones que luego hablaremos de esta parte que no se daba entonces como que este tipo de lectura que también es en pantalla pero es otro tipo de contexto que ahí sí que ya no había esa esa diferencia de inferioridad de de la pantalla entonces creo que ese medio probablemente yo pues casi por intuición creo que sí es diferente al resto de lecturas que a lo mejor estamos viendo ahí en en una pantalla tipo ordenador con conexión a internet y Lalo el tema de la edad porque claro esto aquí viene un tema bastante complejo y además creo que está muy contaminado actualmente a nivel social incluso y político y está generando cierta polarización de meter mucho lo digital de forma muy temprana o directamente sacarlo entonces yo una de las conclusiones que voy viendo con lo que comentas y lo que he leído de tus trabajos es que al final habrá que determinar un buen momento para enseñar en las escuelas o en los institutos ahora tú me dirás cómo tiene que ser la lectura en digital que evidentemente no va a ser igual que una lectura en papel quitando el tema de los libros electrónicos que ahí quizás sí se podría aparecer entonces preguntas tan difíciles ¿no? Pregunta casi del millón ¿no? ¿en qué edad o qué habilidades o qué nivel de madurez cognitiva tiene que tener un niño o una niña para iniciar el proceso de cómo se debe leer en digital? Hay la pregunta del millón porque a día de hoy tenemos una situación sobrevenida que es que las tecnológicas nos han inundado las escuelas y los centros de tecnología y ahora nos toca a nosotros indagar oye pero esto vale o no vale ¿no? No es una también es una pregunta trampa en el sentido de que ojo pues ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de hacerlo controlado y luego ya vemos porque ahora lo digo porque ahora claro es muy complicado tenemos siempre va si eres muy purista a nivel científico siempre bueno para claro es que estos niños ya han tenido exposición temprana no puedes disociar fácilmente los efectos bueno partiendo de esa idea de que no es tan fácil tener una respuesta así que empezamos a acumular evidencia sobre todo con grandes bases de datos por ejemplo Peerls comentaba antes PISA que es quizá el más conocido evalúa a estudiantes de 15 años pero Peerls que es otro otro programa de evaluación a nivel internacional evalúa durante los 10 años 10 en cuarto de primaria en Estados Unidos también se suele evaluar 10 años 15 y en otros países con lo cual empezamos a tener una visión un poco más global que nos permite indagar en esa línea básicamente los efectos que observamos como el de inferioridad del papel pero sobre todo las relaciones que hay entre cuánto tiempo paso en pantallas y mi competencia lectora vemos que son más pronunciados efectos negativos son más pronunciados en primaria que en secundaria lo cual ya nos da una pista de que claramente en primaria estamos hablando de un periodo crítico que tenemos que ahí sí que ir casi con precisión de cirujano dando por sentado porque eso es un acuerdo social que la tecnología es importante y tenemos que enseñarlo porque si no pues evidentemente hay que tenemos que tratar de ver en qué momento para qué tipo de tareas para qué porque la lectura al final es algo que no solo parece lengua está en todos lados aunque sea matemáticas tienes que leer el enunciado tienes que leer las actividades en qué momento lo introducimos pues ahí yo sería conservador a día de hoy diría bueno progresivamente y viendo qué reacción vamos obteniendo por parte del estudiantado un y esto es un educated guess como dicen los americanos yo intentaría porque pensamos que habilidades de autorregulación están en la base de esta capacidad de evitar la distracción de ponerle freno a no sé a esa tentación de bueno pues ahora abro aunque no esté conectado a internet pues miro otras cosas y eso este tipo de habilidad de inhibir distracciones y de planificar autocontrol autocontrolarse pues se va desarrollando sabemos a lo largo de la adolescencia con lo cual yo intentaría emparejarlo a ese a ese desarrollo si tengo una aula donde pues hay un descontrol absoluto en ese sentido pues a lo mejor no me interesa introducir y voy a ir paso a paso yo he estado en aulas donde haciendo estudios en aulas de primaria aulas más bien moviditas diríamos donde para perder un poco de control hacíamos tareas como presentamos el escenario de Google una lista de Google pues donde algunos enlaces eran fiables otros no y para tenerlo más controlado lo hacíamos en papel simplemente y les preguntaba bueno dime este enlace lo cogerías o no y veías a niños moviendo la mano clicando haciendo un juego evidentemente no es que quisieran clicar pero les veías que ya traían esa actitud de no no y ahora venga me voy a mover no no si no se trata de eso solo lee e intenta reflexionar sobre la calidad de este enlace volviendo a la pregunta en primaria sobre todo sería bastante cauto y en la medida en que tuviera un aula o un alumno con una capacidad de autorregularse buena pues iría introduciendo en esas habilidades y si no pues me iría esperando a más adelante sí ahí el mensaje podría ser fomentar ese aprendizaje autorregulado esas habilidades de autorregulación que el amigo Ernesto Panadero que tenemos en común lo explica perfectamente y ya pasó por el podcast así que bueno podéis echar un vistazo a la audiencia si queréis saber qué consiste esto porque aparte de promover que luego podamos aprender mejor a leer en digital promueve un montón de cosas esa capacidad de regulación del aprendizaje aquí claro surge bueno pues alguien puede decir bueno no hay autorregulación del alumnado vamos a ser cautos lo vamos a dejar esperar pero en ese proceso como no podemos controlar evidentemente lo que hacen los estudiantes ellos y ellas ya están relacionándose con esa información entonces entiendo que van a coger ya esos malos hábitos de lectura en digital que luego por haber esperado a lo mejor el momento más idóneo luego esos malos hábitos son los que cuesta quitar ya sabemos que desaprender cuesta más que aprender entonces claro ahí yo desde fuera del ámbito de investigación este veo eso ese problema de decir bueno lo aconsejable es esperarse pero es que mientras ya van a estar cogiendo sus hábitos esto es como las discotecas no puedes entrar hasta no sé ahora cómo está hace tiempo que no voy no sé si son 14 o 16 años mi tiempo creo que eran 16 vale pero tú entrabas con 14 entonces claro hasta que tú se supone que estás preparado ya estás interactuando con esa lectura digital y ahí quizás estás cogiendo esa mala relación entonces claro te voy a preguntar ante esa situación ¿qué podemos hacer? evidentemente no se trata de ignorar las pantallas y enseño como tradicionalmente pensando que no va a haber esa influencia no tanto yo no tanto iba por ahí sino evidentemente hay que enseñar a los estudiantes a seleccionar la información a integrar información de diferentes fuentes a ser capaces de inhibir información irrelevante y que ellos lo detecten incluso en el contexto de clase mira yo estoy estudiando este material pero es crítico y no porque yo te lo dé que soy tu tu maestra tienes que leer todo decide tú tengo que enfrentar a los estudiantes a información falsa información de baja calidad aunque sea en el colegio sea en el contexto este seguro del aula y lo puedo trabajar esas habilidades las puedo trabajar no necesariamente en pantallas pueden ser en una discusión pueden ser con apoyos digitales pueden ser con otro tipo de escenarios claro esas competencias hay que trabajarlas no se trata de simplemente ignorarlo ya lo dejo para más adelante aparte de enseñar vocabulario enseñar estructuras textuales fluidez lectora eso es súper importante evidentemente que es lo que venimos haciendo hay que dar pequeños pasos para también capacitar al estudiante a enfrentarse a esos nuevos medios pero eso no implica simplemente venga toma la pantalla y a los deberes en el Chromebook ¿no? Sí hay una analogía que funcionaría seguramente es antes de tirarte al mar y te enseño a nadar dentro del mar vamos a pasar por la piscina ahí practicamos y antes de pasar por la piscina en el bordillo de la piscina empezamos a explicar ciertas cosas ¿no? y no pasar de blanco a negro ¿no? decir también por si alguien decide entre comillas comprar esto el desarrollo aprendizaje autorregulado en edades tempranas que hay ciertas cosas que por mucho que queramos no se pueden desarrollar por una cuestión de madurez ya biológica es decir la atención incluso sabemos que hasta los 20 25 años se está desarrollando entonces claro es que hay cosas que por puro desarrollo biológico no podemos pedir a este tipo de personas con esa edad me interesaría ahora pasar que ya ha ido saliendo que es uno de los elementos y casi de forma intuitiva se sabe ¿no? que es el papel de las distracciones pero te voy a hacer llegar una pregunta que a Esperanza le comenté oye ¿qué preguntas le harías tú a Lalo? me han pasado varias y te voy a decir una de ellas y es que fíjate ella podríamos aquí analizar cómo ha hecho el estudio y estas cosas ¿no? pero me comentó algo que le sorprendió que algunos estudios no habían encontrado efecto negativo en las distracciones y ella me decía es por interacción con otras condiciones o que estos estudios no están simulando la realidad ¿vale? volvemos un poco y no quiero pretender criticar la investigación en el campo sino que a veces las limitaciones son las que son el dinero es el que es y los investigadores podemos hacer lo que podemos hacer pero teniendo en cuenta esto le sorprendió el que algo que aparentemente parecía tan claro ha visto estudios que no que nos puedes contar sobre esto es súper interesante digamos yo le doy mi enhorabuena porque es algo que claramente da de entender que ha indagado bien en la literatura y que no es un fenómeno que bueno sí como es casi psicología popular pues lo doy por sentado no es así es bastante más complejo hay una distinción a mí me me gusta mucho que es tú te puedes distraer de forma endógena o de forma exógena distraer porque fuera hay un ruido y te llama la atención o te puedes distraer tú mismo empiezas a pensar lo que sean vacaciones o que bien estaba en la playa hace un mes una de las cosas que estamos empezando a entender ahora en Valencia y con colegas de Alemania es y también las de Oslo también están en esta línea es la idea de y aquí introducimos el concepto este de multitarea que está muy vinculado también a una forma nueva de entender nuestra interacción con los textos al final la multitarea es esta tendencia a hacer dos cosas si no en paralelo porque eso virtualmente es imposible pero sí de forma casi simultánea pues leo y escucho y respondo los mensajes que eso es al igual que la autorregulación comentabas que tenemos unas limitaciones biológicas que nos van marcando en este caso el desarrollo del globo frontal en nuestra capacidad para procesar información igual tenemos una limitación súper clara y somos bastante inútiles los humanos en ese sentido no podemos hacer dos cosas no estamos hechos para eso lo que hemos observado es que volviendo al inicio de la conversación los alumnos tienen tendencia a distraerse ellos mismos o sea a coger activamente ese móvil o de youtube cuando leen en digital más que cuando leen en papel eso es simplemente un hábito no es que te distraiga más no 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 estoy hablando de yo qué relación o sea yo qué hago cuando cojo un libro en papel pues vemos que la gente se suele centrar más es lo que nos dicen y cuando leen por placer no da igual que sea por placer o por un objetivo académico en digital la gente hace más cosas pero más cosas que uno pensaría pero si esto es incompatible yo no puedo estar viendo youtube y a la vez leyendo o aprendiendo para la asignatura yo no puedo estar pero lo hacen dicen que lo hacen más con más frecuencia y ese ese hábito de multitarea sí que hemos observado tanto en secundaria como en universitarios independientemente de que luego en la prueba de comprensión no haya ninguna distracción o sea cierro todo está todo tranquilo aquellos que sistemáticamente nos dicen no sé si yo cuando leo suelo hacer estas otras cosas son peores en la en la comprensión independientemente de lo que saben del tema controlamos por lo típico sus habilidades previas el interés sobre la materia con lo cual lo que nos viene a decir es que ojo cuando hablamos de distracción no es solo los mensajitos si solo fuera eso sería muy fácil que es lo que comentaba antes pues vale apago apago los mensajitos apago internet pero no me temo que no va por ahí y eso es gran parte de la de entendemos que gran parte de las diferencias en los estudios de que a veces se encuentra o no o si te distraigo de fuera viene por eso que no estamos controlando muchas veces la distracción yo soy un convencido de que el mayor porcentaje viene de dentro de falta de capacidad de autocontrol de falta de capacidad de planificar a que habías entrado tú al navegador para que habías cogido el móvil para ver un whatsapp o para acabar viendo correos entonces es volvemos a lo mismo al autocontrol a la a la autorregulación y aquí me gustaría añadir soy un pesado de esto pero es que esto se conecta con otras cosas de forma más compleja es decir porque tenemos peor atención para tomar decisiones y elegir bien pues a lo mejor no estamos durmiendo bien no estamos comiendo bien no estamos haciendo descansos no estamos haciendo ejercicio entonces yo soy muy pesado con estas cosas pero es que eso luego es lo que puede marcar la diferencia entre bueno yo ahora iba a leer y aunque tenga conexión a internet me da igual yo voy a leer una hora y después me pongo en modo correo y después me pongo en modo redes sociales es decir el tener el control para tú decir qué tipo de lectura necesitas y quieres hacer en ese momento voy a enlazar esto con una pregunta que hizo Javier por el grupo del canal de Telegram de Eduhacking y él estaba ahí preocupado por esta parte externa vamos a presuponer que la parte de autodistracciones la tenemos controlada vamos a pensar ahora en esos elementos multimedia que son muy aparentemente atractivos que capta la atención pues esos iconos imágenes interactivas no sé si conoces herramientas de este tipo genial y por ejemplo es que te pone no hay nada que no se mueva ¿no? ¿hasta qué punto estos elementos estos elementos multimedia están ayudando o empeorando la comprensión lectora? aquí la respuesta es más fácil claramente empeoran pero es de nuevo es súper interesante el fenómeno porque cuando a mis alumnos se hace magisterio en psicología de la educación les pregunto 90% y dicen no, no si esto es chulo es ayuda porque motiva porque lo hace más vistoso y a veces me tengo que pelear con mis propios alumnos o doctorandos pero que sea vistoso lo que quiere decir es que estás captando la atención del receptor para algo que no tiene absolutamente me refiero a imágenes que está suelta así que lo único que hacen es y esto lo sabemos en universitarios lo sabemos en secundaria en primaria hay incluso niños pequeños cuando analizamos hay colegas de Holanda que han analizado los libros infantiles libros digitales infantiles estos que todavía no son muy populares solemos leer todavía más en papel con niños el típico libro este gigante lleno de dibujos y que hay una pequeña historia ellos analizaron las características de los mejores libros digitales para niños o prelectores y lo que encontraron iba en esa línea aquellos que funcionan mejor es decir que luego cuando haces las pruebas los niños han comprendido más son los que incorporan poquitos elementos de estos y sobre todo los incorporan de forma coherente con la historia pues sí pueden aparecer de repente pum se abre el escenario y sale un humo y sale alguien y el niño tiene que clicar en la medida en que esos añadidos forman parte de son coherentes con el desarrollo de la historia perfecto ahora si son es una historia de caperucita y de repente uy hay un tesoro aquí vamos a darle y clica el niño y empieza a jugar y tienes que no sé salen balones y tienes que pincharlos pero si esto era caperucita ¿de dónde? pues ahí claramente vemos que se ha observado que los niños comprenden mucho peor al final la historia pero ojo está ese punto de que es tan atractivo como tantos otros mitos en psicología de la educación vamos a motivar pues no podemos motivar la primera vez cuando has visto un genial y de estos cinco veces te hartas claro de hecho pasa una paradoja que luego la dosis de movimiento de cosas va a tener que ser mayor porque ya se han habituado a los elementos que se movían antes entonces curiosamente que entras en en una dirección que no te está llevando a ningún lado yo cuando escucho ese tipo de argumentos oye ¿por qué has diseñado esto así? porque es atractivo motivador digo mal empezamos es decir primero no estamos entendiendo qué es la motivación segundo tenemos que entender que no estamos diseñando cosas bonitas estamos diseñando objetos que son de aprendizaje que tienen un objetivo didáctico todo lo que esté en ese material tiene que tener un sentido y evitar distracciones y ahí el componente de que sea atractivo y tal tiene que quedar muy relegado es decir al mínimo da igual pon una palabra en una diapositiva ya está si quieres captar la atención un día entra desnudo a clase captarás la atención un día pero ya está vale has captado la atención y para qué tu objetivo cuál era captar la atención porque si no tu objetivo es enseñarles algo yo pondré desnudo a clase bueno no puedo por ley si quisiera enseñarle algo de mi cuerpo algo biológico algo que tenga sentido con esa captación de atención no captar la atención solamente por captarla sin ningún sentido y parece un mensaje de sentido común pero yo creo que es uno de los grandísimos errores que luego claro tiene esa otra repercusión a nivel de en un contexto donde tenemos pocos recursos donde somos pocos profesores tenemos un tiempo limitado y precioso el que dediquemos tanto tiempo o que se dedique tanto tiempo yo no en general a estas a embellecer el material pues a finales de tiempo que no estás dedicando a otro tipo a pensar sobre tus alumnos a sus intereses a indagar un poco más en el material y cómo hacérselo más accesible tiene ese efecto secundario muy pernicioso sí te quita tiempo de dar feedback de las cosas que están haciendo de leer artículos académicos o escuchar un podcast hay muchas más cosas más útiles que intentar dejar bonito una herramienta y además no vamos a poder competir nunca con los diseños de por ejemplo herramientas como tiktok o redes sociales el nivel de captura de la atención está ya tan alto el umbral que como docentes no tenemos la capacidad para acercarnos a ese nivel entonces es una competencia que no tiene ningún sentido que entremos ahí Lalo cuando ves la investigación actual yo creo que ha ido hemos ido ya tocando ahí algunas algunas cosas pero ¿por dónde crees que sería importante seguir en la temática? es decir si tuvieras que hacer esa recomendación de bueno pues queremos hacer investigación ahora en este momento necesitamos hacer estas líneas ¿qué podrías aconsejar? para mí en un mundo ideal y creo que poco a poco lo estamos viendo pasaríamos de una mentalidad que creo que hasta ahora ha sido predominante que es esta idea del tecnooptimismo en educación que es básicamente tú ves cada año miles y miles de estudios en aplicar este pequeño detallito para mejorar no sé las animaciones en vez de que sean de un tipo o de otro ¿no? esta idea de que ya de por hecho que la tecnología va a funcionar y lo que hago es simplemente el fine tuning este ¿no? ver si lo mejoro eso está bien tiene su cabida pero no puede ser el único paradigma que haya porque estamos perdiendo de vista esa visión más general de lo que nos está ocurriendo que mientras estamos aquí entretenidos y ponemos el botón a la derecha o a la izquierda hay un tsunami de cambios a nivel de cómo los estudiantes interaccionan con los textos cuál es su motivación para leer y lo estamos perdiendo de vista estamos muy centrados en no cuestionamos esta idea de que ojo pues que a lo mejor aquí es donde me gustaría ver la tecnología que hubiera que perdón la investigación algo más de investigación futura simplemente cuestionar ese paradigma bueno pues a lo mejor no siempre es interesante lo que hablábamos de la creo que es esencial y es una demanda que cada vez más yo en centros educativos a veces me da no diría vergüenza porque tampoco es mi culpa pero sí que me da rabia no poder tener una respuesta mucho más sólida es decir no mira hasta 10 años olvídate de tecnología y a partir de 10 venga vamos a empezar con los conceptos clave ser selectivo con información pero ahora mismo no podemos porque no ahí sí tienes millones de estudios que van en la línea de hemos usado las tablets bueno ¿funcionó o no funcionó? hay uno muy interesante que ejemplifica mucho esta idea del tecnooptimismo que es solo el título en sí perdón es la primera frase de la discusión es el típico estudio donde han introducido las tablets en el cole y al cabo de un año ven que sea un desastre pero los autores claramente estaban a favor de las tablets con lo cual es muy ¿ahora qué hago? y empieza la discusión así dice primero de todo queremos dejar claro que esto este no es un estudio anti-iPad un poco defendiéndose no va por ahí pero sí que necesitamos un poco más de esa aproximación más crítica no digo de en contra sino simplemente al revés yo me considero por lo digital 100% en mi tesis hace 25 años pues iba en esa línea y yo creo que me defino como alguien que trata de entender cómo mejorar la tecnología educativa para el propósito de la lectura pero necesitamos cambiar ese chip y ser un poquito más críticos y a partir de ahí pues las preguntas ya cambian ¿no? por ejemplo ¿de qué edades son las idóneas? qué tipo de habilidades debe tener el estudiante una cosa que no hemos planteado hasta ahora qué tipo de actividades debe introducir el maestro el profesor y qué tipo de formación puede recibir eso es algo que vemos sistemáticamente los maestros que han recibido una instrucción sobre cómo integrar de forma con significado ¿no? de forma eficiente las tecnologías en el aula de lengua funcionan mejor esas clases o sea que algo algo en esa línea también nos podría ayudar a mitigar todos estos fenómenos no tan positivos que estamos viviendo Genial, genial has dicho ahí una de las cosas que quiero resaltar especialmente es evitar la búsqueda de la receta de venga a mí dime a partir de qué edad tengo ya que introducir la tabla porque sinceramente es un insulto a la inteligencia de un docente porque ese docente tendría que estar preparado para saber si ese alumno de ese año en ese momento ya tiene cierta preparación y lo que comentabas qué habilidades tiene que haber desarrollado y no estar esperando porque el que esté esperando eso creo que que se va a equivocar ¿no? decir en quinto sí sexto no bueno es que a mejor un año tu grupo de quinto está más avanzado en ciertas habilidades entonces ya directamente no ¿por qué? ¿vale? es decir buscar ese por qué y según el contexto y evitar esa receta mágica que nos pueda llegar de los medios o incluso de estudios que también no sé los que se pueden atrever a fijar esa franja de edad y Lalo una penúltima pregunta más de tipo personal ¿cómo lees tú? es decir por ejemplo diferencias tipos de lectura si es más de entretenimiento académico y dispositivo es decir siguen diferentes estrategias pues cuando tengo que leer un libro de novela utilizo un libro electrónico cuando tengo que leer un paper utilizo siempre el ordenador ¿tienes ahí de manera consciente un poco tu forma de organizar cómo lees en función del tipo de lectura y el dispositivo utilizado? espero que sea muy consciente sinceramente no tengo un ebook ni alguna vez lo he intentado y no no me gusta en casa digamos para lecturas del propio crecimiento personal todo lo hago en papel entiendo perfectamente que es un después de venir haciéndolo 30 años y haberme mudado de 5 o 6 ciudades entiendo que no es lo óptimo porque otra cosa no pero los libros es un lastre que vas y que te cuesta mucho libros en papel pero bueno ya supongo que es una carencia emocional y en el trabajo depende si es una revisión súper seria que tengo que estar muy concentrado porque es una revista que nos pide un nivel de detalle y que no podemos tenemos que tener todos los hilos atados lo suelo imprimir pero cada vez menos tengo que decir no sé si es bueno o malo pero al final para una lectura estándar para un pues solo hacerlo en PDF muy bien y para finalizar en un minuto más o menos como resumirías alguna idea que tú digas mira esta idea de lo que hemos hablado en la entrevista o no o una cosa que tú te apetezca decir hoy sobre el tema de la de la entrevista como entiendo que tu audiencia es muy variada tengo no sé al menos dos mensajes un primero para el público en general o el más que está en el día a día con los estudiantes sí considero que tenemos que adoptar una posición crítica sobre el papel de las nuevas tecnologías en la lectura tanto el maestro como los padres esta idea que decías de que los niños aunque tú no lo trabajas en casa ya van a venir con malos hábitos bueno ¿por qué? podemos trabajar en casa también es decir los padres también tenemos que ser críticos y no ser malos modelos al revés traer buenos modelos desde casa y el segundo es más por si tenemos investigadores en la audiencia o gente que está decidiendo o sea donde va el dinero creo que estamos ante un fenómeno que requiere de un cambiar el chip no estamos hablando de un fenómeno que podamos resolver en tres años con el típico proyecto que venga hago dos tres manipulaciones y veo a ver qué ocurre no es algo tan global tan social en el sentido de que viene desde niños necesitamos herramientas que no encajan en el paradigma este actual de tres años de financiación me refiero a estudios longitudinales metanálisis grandes datos y al menos en el contexto español en ciencias sociales o en medicinas ahí creo que nos falta mucho y necesitamos dar ese salto especializarnos de alguna forma que haya centros que se en ese tipo de metodologías que rompen la dinámica hago un doctorado en tres años pero un estudio longitudinal no lo vas a poder hacer no tenemos que ser capaces de desligar la urgencia del día a día de los proyectos y pensar un poco más a lo grande pues me han encantado las dos cosas porque además añades el tema de las familias por ejemplo que ahí no vamos a entrar ya por una cuestión de tiempo pero yo estoy convencido de que está influyendo mucho en cómo luego los niños y las niñas están utilizando la lectura digital o la lectura en papel simplemente por cómo ven yo lo sé porque tengo niños pequeños y lo veo cómo mi ejemplo les ayuda y yo cómo les explico cuando estoy leyendo con mi libro electrónico cuando estoy leyendo en papel las ventajas los inconvenientes y dejar de pasar toda la responsabilidad siempre a los colegios a los docentes a las universidades también y bueno que las familias pues también necesitan esta información y ser muy conscientes del modelo que supone así que nada es un tema muy importante una línea realmente interesante pero bueno lo dejamos aquí y bueno pues en el futuro podemos retomar la nueva conversación por esta línea con los nuevos resultados que hayáis podido tener Lalo muchísimas gracias ha sido un placer aprender desde ti y seguimos en contacto muchas gracias